hola qué tal te saluda diana castillo y en este vídeo te voy a enseñar cómo tú puedes construir un embudo de ventas en el cual realmente ganes dinero por internet pero antes si esta es la primera vez que estás en mi canal bienvenido bienvenida no olvides suscribirte a mi canal y darle clic a la campanita de notificación yo estoy subiendo contenido constantemente en los cuales hablo diferentes formas reales de ganar dinero por internet marketing de afiliado email marketing fuentes de tráfico y temas relacionados si esto es algo lo que te quieres volver un experto una experta no olvides suscribirte a mi canal y darle clic a la campanita de notificación yo estoy subiendo contenido constantemente y no quiero que te vayas a perder ningún solo vídeo como te comenté te voy a mostrar cómo tú puedes construir un embudo de ventas en el cual realmente ganes dinero por internet cuando hablamos del tema del embudo de ventas esto es lo que a la mayoría de las personas le viene a la cabeza una página de captura verdad o capture page or landing page como lo quieras llamar la verdad donde nosotros prometemos un lead magnet o un imán de prospección y de ahí luego a una página de gracias donde nosotros le decimos bueno gracias por suscribirte aquí está tu pdf tu mini curso aquí está el vídeo que te prometí con la información luego de ahí el primer correo que electrónico que se envía es un correo electrónico recordándole a las personas que en esta página vas a encontrar lo que te prometí luego de ahí comienza el proceso de ventas por medio de correos electrónicos no estoy diciendo que esto está mal de hecho está muy bien la primera transacción aquí definitivamente no es monetaria la mayoría de las personas te van a pagar a ti con su información de contacto el problema con esto es que el ciclo de venta es muy largo y muchos negocios y muchos pequeños emprendedores por internet no pueden resistir semanas incluso meses para recibir un pago entonces que dicen si tú por ejemplo estás pagando publicidad en las diferentes redes sociales o en los diferentes motores de búsqueda tú vas a decir dios mío yo estoy poniendo dinero 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 y lo que estoy facturando no me alcanza lo que pasa que este ciclo de ventas es muy largo ok tú vas a recuperar tu dinero sí pero es muy largo tienes que entender que esto va a pasar algo a largo plazo entonces la madre la gente es donde dice es que esto no sirve no funciona no lo que pasa que se está haciendo de una manera que para ti no es la más óptima ok hay otra forma que es mucho mejor que es inclusive esta ya te voy a explicar ok este es un embudo de venta donde tú puedes hacer dos cosas tú puedes ofrecerle a la gente un lead magnet y en lugar de mandarlos una página de gracia lo vas a mandar en una página de ventas es una página donde va a haber un producto relacionado a ese pdf a ese mini curso a ese videito verdad que tú le digas y le dices si tú realmente estás interesado en esto yo te voy a mostrar un curso verdad que ahora si es de pago pero es un curso que te va a costar 37 67 dólares donde si tú realmente estás interesado vas a pagar verdad esta es la página de ventas que es como un bridge fondo y de ahí lo mandas a la página de ventas la otra opción que tú puedes hacer es decirle a la gente no yo no te voy a regalar nada lo que yo te voy a ofrecer a ti es un tripwire un tripwire es un producto que tiene un bajo costo y un alto valor un bajo costo menos de 20 dólares ok lo puedes vender en 7 en 10 en 9 algo que la gente diga ok yo puedo pagar por esa información no le tengo que pedir permiso a mi esposo a mi esposa no lo tengo que consultar con la cama es algo que puedo comprar ya mismo y ahí hace la primera transacción con esa transacción tú no vas a ganar nada de dinero ese es para que tú en ese momento no vayas a esperar ciclos largos de venta sino que ahí tú lo que haces es o que ni gano ni pierdo en publicidad ya todo lo que le voy a mostrar a la persona en el embudo y en las secuencias de correo para mí es ganancia ok entonces lo puedes hacer con el tripwire o lo puedes hacer con un embudo puente verdad invitándole a la persona a comprar un producto claro le tienes que mandar por correo electrónico e indicarle a la persona que al correo electrónico le estás mandando si le prometiste un link magnet se lo estás mandando si lo estás haciendo con el tripwire indicándole también que esa información le va a llegar al correo electrónico una vez que la persona compró tú le vas a hacer un upsell o una post venta de un producto que va a complementar todavía aún más ese primer producto o si estás entregando el link magnet vas a complementar todavía aún más el link magnet le vas a subir del valor ya puede costar 97 dólares 167 dólares si la persona dice no la verdad que yo no quiero comprar esto tú puedes hacer un downsell y decirle hey sabes una cosa ya no te va a costar 167 te lo puedo ofrecer por 97 dólares si la persona decide comprar tú le ofreces una segunda oferta verdad y ya de ahí si decide comprarlo no nuevamente le pones el downsell y ya de ahí lo mandas a la página de confirmación y comienzas la secuencia de correos electrónicos donde le vas a ofrecer más contenido de valor y otros productos entonces cuando ves aquí en este embudo estás ganando dinero inmediatamente y estás aumentando el valor del carrito de compra de la persona de una vez cuando ya la persona te dijo que sí al trip wire o la persona te dijo que sí a lo que es el tema de mandar el correo electrónico porque le estás ofreciendo un link magnet verdad tú lo que le estás preguntando es que si él desea otra información si la persona está preparada te lo va a comprar claro no te lo voy a negar la mayoría de las personas no llegan a comprar todos los productos pero una gran parte si una gran parte te va a comprar el primer producto y el segundo producto y lo que tú puedes hacer es que aquellas personas pues que no compraron estos productos seguirse los ofreciendo más adelante en los correos electrónicos pero ya sería un precio mayor que aquí indicarle de que bueno esto es una oferta única especial solamente en este momento no te atrevas o mejor dicho no tengas miedo de ofrecer las cosas para que las personas compren hay muchas personas que ya llevan mucho tiempo investigando la información que tú le estás ofreciendo verdad de repente tú vamos a suponer estás en el nicho de bajar de peso y la persona de repente estaba buscando información sobre tips reales para bajar de peso tú le dices hey bueno mira yo tengo esta guía en pdf gratuita cuando la persona llega a la página de ventas tú le dices hey de verdad tú estás serio en esto mira yo te voy a ofrecer un pack de vídeos que son los 10 los 5 los 15 cualquier cantidad de vídeos con rutinas de ejercicio pues que realmente te van a ayudar a complementar lo que ya te comenté en el pdf verdad si la persona dice que si tú lo puedes seguir ofreciendo sabes una cosa mira no solamente te voy a ofrecer estos ejercicios genéricos yo te voy a ofrecer un asesoramiento personalizado una consultoría en la cual yo te voy a ayudar en con el tema de la alimentación vamos a ver cuál es tu objetivo cómo lo vas a lograr verdad dice la persona dice que sí pues le vas a ofrecer otra cosa de repente un sitio de membresías o un área premium pero entonces como te comenté aquí está bajando o está subiendo mejor dicho el valor del carrito de compra y ya vas a comenzar a ganar dinero inmediatamente aquí como te dije pues el ciclo de ventas es muy largo y la mayoría de las personas no lo aguantan porque porque solamente te estoy ofreciendo mi lead magnet te estoy diciendo mi página de gracias y ahí murió la flor ya me estoy esperanzando de que bueno yo por medio de mi secuencia de cobros electrónicos tú me vas a comprar que efectivamente como te dije si funciona el problema es que el ciclo de ventas es muy largo mientras que aquí es un ciclo de ventas bastante corto va a haber personas que te van a comprar el tripwire van a ver personas que te van a comprar el tripwire el primer upsell va a ver una persona que te va a comprar todo ok como tú puedes hacer para construir estos embujos de ventas bueno yo te voy a ofrecer dos aplicaciones que son las que yo utilizo la primera se llama builder o es una herramienta de marketing todo en uno y como lo ves aquí pues está en español de hecho el soporte también está en español y tiene vídeos en lo que son en español yo utilizo lo que es el constructor de sitio web chita builder ok que me permite a mí crear pues diferentes sitios de una manera bastante bastante sencilla y amigable no se necesita saber nada de programación ni nada de eso por ejemplo yo puedo agregar aquí paneles puede agregar un panel en blanco puedo agregar paneles aquí con ya diseños para hechos para que yo solamente tenga que cambiar mis imágenes verdad y mi información bastante profesional puedo tener vídeos animados otros paneles acá para negocios ok yo también si lo deseo puedo ver todos los paneles que están aquí pre hechos que si las preguntas frecuentes que si contenidos que si tablas de precios verdad y también puedo si quiero agregar elementos voy a agregar un panel aquí vacío puedo agregar aquí textos puedo agregar lo que son cajas puedo agregar formulario de contacto consulario donde email marketing puedo agregar imágenes sea si yo quiero poner esa imagen la puedo agregar algo que me gusta mucho debil de lo es que como tú ves es una cuestión de arrastrar y soltar así que donde yo lo quiero poner pues lo puedo poner si yo no quiero ponerme a armar nada porque porque no la verdad que no no me siento con eso voy a usar algo ya aquí pre hecho vamos a suponer que yo quisiera que se yo esté pues porque estoy ofreciendo algo relacionado con el instagram lo puedo colocar yo puedo cambiarle el tamaño de letras puedo cambiar el color de las letras si yo quiero que esto sea un poco más pequeño lo puedo cambiar no hay ningún tipo de problemas como tú ves es bastante amigable si tú deseas probarlo te voy a dejar un enlace aquí debajo en donde lo puedes probar por un dólar te va a costar un dólar el primer mes y no solamente te incluye todas las herramientas de bilderoll que son 30 en este momento sino que también te va a incluir lo que es un entrenamiento hecho por ellos mismos no es el entrenamiento que aparece aquí y es otro entrenamiento hay un grupo de facebook de soporte verdad y este van a enseñar cómo utilizarlo cómo crear un negocio si ahorita mismo pues no tienes una idea de que voy a vender ellos te van a dar pues el conocimiento de cómo buscar productos de afiliados cómo llevar tus productos si ya tú tienes tus propios productos a la realidad y colocarlo en internet esto tiene un costo de un dólar te cuesta un mes un dólar con el enlace que aparece debajo algo importante es que esto solamente se paga con tarjeta de crédito así que si tú eres una persona que ahorita mismo no tiene tarjeta de crédito pero te gustó esta aplicación no te preocupes yo te tengo una segunda alternativa se llama builder one click te voy a dejar el enlace aquí debajo tienes siete días para probarlo y ésta se paga con paypal algo que a mí me gusta de builder one click a pesar de que no es como bilderoll en el sentido de que yo si quiero arrastrar ese objeto ahí mismo lo puedo colocar me gusta porque es muy sencillo de utilizar verdad si ves es bastante parecido a la otra herramienta con el tema de que puedo cambiar los tipos de letra si quiero poner los elementos arriba y abajo o sea en esa parte me ha gustado porque es bastante sencilla su manipulación ambas tienen plantillas pre hechas también puedes aquí colocar los diferentes elementos y es 100% en español el soporte también trae su lo que su entrenamiento y tiene lo que es el grupo de soporte entonces si deseas adquirirla deseas probarla te voy a dejar mi enlace aquí debajo para que la pruebe por siete días algo importante es que con builder o le es una herramienta de marketing todo en uno tú puedes tener aquí tu cuenta para hacer email marketing con lo que es el mail inbox que esta herramienta que está aquí builder one click no trae hasta el momento una herramienta de email marketing me dijeron que más adelante la van a agregar así que si tú deseas hacer el email marketing también te voy a dejar dos enlaces aquí debajo para que lo pruebes la primera es mi herramienta favorita ya le ha hablado en este canal se llama el web te voy a dejar un enlace para que la pruebes por 30 días la parte que de repente puede ser un poco difícil para ciertas personas es que el web solamente está en inglés el soporte está en inglés aunque hay muchos tutoriales ya enseñando cómo se trabaja con esta herramienta en español igualmente solamente se paga con tarjeta crédito pero te voy a dejar una segunda opción que se llama benchmark también te la voy a dejar aquí debajo que te permite tener hasta 2.500 contactos gratis la herramienta si está en español y si te permite pagarla con lo que es paypal bueno ya que tienes este conocimiento llegó el momento de que lo apliques así que como te dije todos los enlaces lo voy a dejar aquí debajo eso es todo por este vídeo si tienes alguna duda algún comentario déjalo en el área de aquí debajo del vídeo y yo con mucho gusto lo voy a contestar eso es todo por este vídeo si te gustó dale me gusta compártelo con alguna persona que tú consideres que él o ella se puede beneficiar hasta el próximo si te gustó si te gustó dale me gusta a ti